Hola, buenos días. Espero tener una hermosa mañana. Quiero preguntarle cómo le está tratando este invierno, este frío. Más que nada para las personas que salen súper temprano, como es mi caso, tener que viajar con estas temperaturas. Pero bueno, hay que aceptar que estamos en invierno. Pero bueno, hay gente que le gusta mucho el frío y bien por ellos. Pero hay otros que no tanto, pero bueno, es lo que hay, hay que acostumbrarse. Bueno, hoy vamos a hablar de noticias súper interesantes. Pero antes que nada, presentarte. Mi nombre es Elina Launela. Y como todos los días, te traemos diferentes novedades del seguro para que estén informados. Y además de eso, seguimos tips o consejos de seguros en aseguradosalida.com y en las redes sociales. Hoy vamos a hablar primero que nada sobre Libra Seguro, que creó el Move One, que es su propia prestadora de auxilio mecánico. ¿Qué opinan de esta nueva iniciativa de Libra Seguro? Siempre nos sorprende con algo nuevo y están muy buenos. Sí, tienen obviamente como principio transformar, dejar huellas en la industria y hacer las cosas de una manera diferente. Por eso crearon Move One. Sí, el asegurado en este caso tendrá a disposición todos los canales abiertos para el pedido por auxilio. Por ejemplo, WhatsApp, web, perdón, teléfonos, reduciendo obviamente drásticamente los tiempos de espera. Esto es lo importante, además ofrecen excelentes unidades de estado de prestadores con perfil y además capacidad de servicio. Están muy confiados en esta transformación. Son de los primeros en dar el paso en la Argentina. En este caso brindan de forma directa el servicio de auxilio mecánico porque saben que esta acción nos rendirá como frutos e impactará muy positivamente en nuestro potencial y actuales asegurados. De eso se trata lo que decía Libra, así que muy, muy bueno para que estén muy enterados de esta noticia. Y por otro lado también hablemos de boletín oficial. La superintendencia de seguro de la nación resuelve rehabilitar en el registro de productores asesores seguro a las personas que se indican en las mencionadas anexas. Y por otro lado también hablemos sobre que también se inscribió a MAP, Sociedad de Avales S.A. S.A. con número de queer en el registro de agente instituario. Y vamos por otro lado, una noticia también súper impactante. No es lo que se va a exagerar, pero es una noticia que se dio allá por el 2018. Creería que la mayoría está enterado de este caso que pasó sobre estas personas que estafaban. A varias aseguradoras que están involucrados, abogados, peritos, los famosos punteros. En este caso, la Sala 1 de la Cámara en lo penal de Loma de Zamora se confirmó o confirmaron la acusación por asociación ilícita contra la banda integrada, como le mencionaba, abogados, cómplices, los llamados punteros, cuya misión, como sabrán, era reclutar a quienes oficiaban de forma o presuntos accidentes de tránsito, es justamente pasada de noche, y de ese modo defraudar a compañías de seguros. Esto comenzó, como decíamos, en el año 2018 a raíz de una denuncia de un abogado que representaba a un grupo de aseguradoras. Se trata de Nicolás del Bora. Por ejemplo, estaban incluidos la Caja de Seguros, Sancor Cooperativa de Seguro, además podemos ver Seguro Pura, Compañía de Seguros, La Mercantil, San Cristóbal, Federación Patronal y Agentes... Perdón, y Rivadavia. Así que no era una sola compañía, eran varias. Como decía, se dedicaban principalmente a ciertos tipos de delitos, fraguaban accidentes de tránsito, volucionaban, se inventaban en todo caso, parte, porque por ahí la persona estaba un poco lastimada o todo, y exageraban o buscaban causas, obviamente para lograr la indemnización económica por parte de estas compañías de seguro. Y además, la mecánica de estafa era por punteros, que reclutaban personas con alguna lesión, como les mencionaba, o alguna, o incluso podían mentir o hacían pasar como daño, ¿sí? Esto, por supuesto, para colmo incluía peritos, ¿sí? No eran solo ellos que trabajaban solo, porque necesitaban constatar, digamos, estos accidentes de falsos testigos también. Y bueno, la idea era lograr indemnizaciones por parte. Así que muy bueno que ojalá siga avanzando esta causa y puedan terminar presos, porque la verdad que cagaron a muchas personas, ¿sí? Perdón la expresión. Pero bueno, vamos por otro lado también, el impacto del mundo, en este caso, de moverse distinto. Tiene que ver con el auge de las bicicletas y los monos patines eléctricos, ¿sí? Por supuesto que el mundo cambia y la forma de movilidad están bien. Hoy las personas también están más informadas y son cada vez más la conciencia y la importancia con el medio ambiente. Así que muy bueno también esta noticia de las personas que se están dejando llevar más por el medio ambiente, en la que andan bicicleta. Por supuesto también tenemos que incluir el tema del seguro, ¿sí? También, obviamente, como hay más tendencia a tener bicicletas, la importancia siempre es asegurar el monopatín o la bicicleta. Y nosotros siempre recomendamos esto. Obviamente esto como productores, los PAS, siempre recomendar al asegurado que tiene alguna bicicleta o monopatín de asegurar. Bueno, espero que les haya gustado la noticia del día de hoy. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.